Música Amigos de Soy Música Estamos con nada más y nada menos que Black Dali Desde Argentina En su primer show en Montevideo Queremos saber como la pasaste aca en el Pony Pizador Vos lo viste Una respuesta alucinante Muy interactivo Tiene que ver tambien con todas las ganas que tenia yo de venir Para mi Montevideo Es culturalmente un punto muy fuerte A mi me inspira mucho Yo tenia ganas de venir y conquistarme el publico Vine con esa intencion, vine a eso Y creo que la gente lo noto La buena intencion Gracias a Dios me recibieron de primera Muy interactivo Estoy muy contento Explotó la verdad que explotó, todo tremendo Y fue un formato Un system mínimo, minimalista Ojalá pueda volver con la banda Porque tengo una banda que es una seleccion de reggae sudamericano Rasta Con musicos que son Vienen de Todos Tus Muertos Lumumba, Zimbabue, Riddin Mensajeros Cameleos Una seleccion Y bueno Lo pasa que tenia Esto y paso lo hice No lo hice por Por ningun interes de ningun tipo Ni de popularidad Ni economico Nada Queria tocar Con ciertas personas Esto lo hice por mi Por reggae Por puro placer Y despues si pasa cosas En consecuencia Será porque Debe ser Pero tenia ganas de seguir aprendiendo Por eso armé Trata de conjugar A todos esos jugadores Y que presentaste Black Viniste a presentar Tu primer material Que fue Como fue la lista de temas Y bueno Vine hoy Básicamente tengo las ganas De presentar Mi primer disco solista El Verbo de Fuego Black Dali El mensaje Que bueno Vino reforzado Con un film Que saque Que se llama Black Dali Una opera reggae Seria el primer Docudrama de habla hispana De película de reggae De habla hispana Salió hace muy poquito El primero de enero Y vine a presentar Básicamente Esa lírica Ese álbum El Verbo de Fuego Y alrededor Alguito del repertorio De lo que he hecho En estos tantos años Algo de Danza de los 80 Algo de Reggae cultural Jamaiquino Un animador Con ganas De llegar al corazón De la gente Eso es lo que hago ¿De que va la película? Para aquellos Que no la vieron No La película Muestra una aventura En tiempo real Cosas que me fueron pasando Yo después de una gira Que hice internacional Con cameleva Hice un viaje a Jamaica Y bueno Ahí tuve Fue Fue un trabajo Que hice muy solitario Un examen muy grande Y resultó en un single Que es No Liability Que lo grabamos En Teebolly Garden Con Duane Stevenson Después tuve que venir A Argentina Con ese single Y dos videos A empatar Una realidad diferente De Sudamérica Y en ese plan Arma una banda En tiempo real Las imágenes son Verdaderas La primera vez Que me junté con todos Y la corde tal Ah que tal Mucho gusto Todo Si yo hubiera querido Planear Hacer un empezar de cero Y filmarme No hubiera pasado Esto es una aventura Hermosa Entonces de Jamaica Caí a mi casa San Luis Solo Sin banda Y me fui a empezar De cero Al kilómetro cero De Argentina Que es Tierra del Fuego Empecé a caminar Desde cero Solo Así como hoy Con un Sound System Y empecé a armar Una banda Una banda Una banda Hasta que vuelvo A mi pueblo Es en la historia Con una nueva banda A mostrar lo que tengo Para dar Es simplemente Son historias mínimas De reggae Que para nosotros Son muy importantes ¿Y dónde se puede ver? ¿Está en YouTube? Claro En YouTube lo pueden ver En la página De Pop Park Music De Argentina Black Dali Una ópera reggae La pueden ver Ahí todo Me interesa Que toda Latinoamérica Vea cómo soy Cómo me inspiro Por qué di este paso A un costado de Kame Qué necesidades interiores tengo Entonces está hecho Con mi intimidad Están mis padres Están en el monte Donde yo Hago mis canciones Los otros rastas Mi familia Mi perro Mi casa Y la intimidad Bueno Lo que quizás Algunos quieren saber Cómo es Cómo uno vive Y bueno Se los trato de mostrar De la mejor manera Bueno Bueno Ahora que penetraste el monte video En Uruguay Ya habías tenido Ya habías tenido experiencia En grabar Con bandas Bueno Cómo fueron esas experiencias Y ahora que estás adentro Cómo vas al reggae Cómo ves la evolución De este Digamos Ritmo O estilo de vida En Uruguay Mira Mis primeros vínculos Con Uruguay Musicales Fueron a través De Rubén Rada Yo grabé con él Una canción Que se llama Yes My Lord Muy Un dab Muy power Eso fue como Mi primer approach A Uruguay Que tanto me gusta Yo ya había venido De turismo Después grabé con el Congo O sea que te hablo De la vieja La old school Del reggae uruguayo Y pasaron una década Y después terminé grabando Con la nueva escuela Del reggae uruguayo Con los chicos De Trigo y de Rasti Hicimos un video Tu risa Fue un éxito Los chicos ganaron El premio graffiti Ahora conozco a la gente De la casa del reggae Así que tengo la dicha De haber conocido La old school Del reggae uruguayo Y poder ser un viejo Que sigue con la nueva generación Molestando Es decir Que estoy re contento A mi me gusta mucho Lo con la música de acá ¿Viste? Y me gusta mucho La cultura de acá Y la gente de acá Entonces Esto es un paso importante Para mi mano Bueno y tenés pensado volver Como Recién arranca el 2018 Tenés pensado una vuelta ¿Cómo planeas el año? Sí Sí, sí, bueno Porque aparte La repercusión fue tremenda Digo que me parece Que la gente Te va a pedir una otra vuelta Entre breve El objetivo De fondo Es poder venir con mi banda Mi full band Que me parece Que es un espectáculo internacional Que nos va a hacer bien a todos Está re bueno Me cuesta mucho moverlo Al espectáculo Pero A lo mejor en el tiempo Es una necesidad Y yo creo que no No se van a arrepentir De verlo Al show Ahora por lo pronto Voy a ir con un segundo escalón Ahora el 27 de febrero Saco un single Tres canciones Un EP acústico Con instrumentación media argentina Bomboleguero Otra cosa Para no repetirme Traté De despojarme Un poco del reggae De todo Hice tres canciones inéditas Que voy a subir a Spotify El 27 de febrero Quizás ese es el primer paso Para que venga con músico Ahí somos tres o cuatro Bomboleguero Charango Tengo guitarrita Y a quien te dice Que el verano que viene O más después Puedo venir con la banda de Rasta Esos serían mis escalones De acá el acústico Vengo con dos o tres Después más adelante Vengo con cuatro o cinco Eso es como de proyectarte Al futuro, ¿no? Ver el presente inmediato Y el presente más Sí Yo soy economista del desarrollo Yo soy muy de ver El mediano plazo, ¿no? O sea Si bien el mediano plazo Es una suma de cortos plazos Había un tipo que era Kanye Y me decía En el largo plazo Estamos todos muertos Bueno, así Pero yo trato de... No... Soy realista Primero empiezo así Solo Después vendré con otros parces Hasta que... Bueno, Black Day Muchas gracias Nada Por esta nota Y por venir a Montevideo Y explotar la noche De la ciudad vieja Que la verdad Que estuvo tremendo Y bueno Nada Saludos a la gente de Soy Música Bueno La gente de Soy Música Estuve viendo la revista Está re buena Ahí tiene un artista Ahí atrás Esto es un equipo Muy bueno Soy Black Dali El Verbo de Fuego De BM Town San Luis, Argentina Rasta Music Again ¡Bien! ¡Bien! Bia 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 Bia